Función definida 3, sería la más bonita del mundo. ¿Y se dividen entre 3 y 2? Me he inventado una que esté solo. ¿Todo se dividen entre 3? ¿Hasta el pi? ¿Todo? ¿Cuáles están haciendo? Este. Yo es... ¿Piter? ¿Es Peter? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? 360 grados son 2 pi radiales. 260 grados son pi radiales. Un radian son... Y menos 45. Y yo, un radian son 57,295. Pues ya me lo sé. Esto lo hago una regla de 3 que el maestro me lo ha dicho. Alejandro, yo hago esto. Me hago una raya. Hoy no, mañana que es sábado. Yo he tenido un amigo, no voy a decir el nombre. ¿Te acuerdas? Alberto hablando de mi mismo. Cuando dice, yo tengo un amigo. Tengo un amigo. Que es aliado. Pero si no, decía que no salía. Y se iba a los baños a la discoteca. Y íbamos a ver en la instalidad. Y la verdad, íbamos a ver. Decía que no tenía... Y ahí iba con uno que era un poquito... Por qué? No. Iba a... Y lo violó. Y venía a... ¿Qué dices, José Luis? ¿Qué dices? Te dices, esto, este... Y te iba corriendo. Así es. Todos los sábados. Se casaba a las 12. Estabamos a las 4 de la mañana. ¿Qué dices? Despegándolo de una tía. Claro. En fin. Ya lo digo así. ¿Y tú no hacías nada, José Luis? No. Vale. Pero... A ver si lo pongo suficientemente. Si lo pongo suficientemente. Alejandro. Tienes estos otros, ¿vale? Estos son los límites. Siempre tiene que hacer un igual. Aquí o aquí. O sea. Este... El doting menos 2 tiene que estar ocupado. Tiene que estar aquí o aquí o aquí o aquí. Y yo lo postré porque no da la cara. ¿Vale? Y tiene que dibujarla. ¿Cómo? Pues yo me hago 3 tapas. Como cuando voy a Fran al gimnasio y me hace 3 tapas. Lo aseguro de 3. Estoy guapo. Envigioso. Te pongo las manujas ahí. Venga. Y aquí tengo que poner en este trozo por lo menos 3 números de este trozo. O sea, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Siempre tienes que poner del borde. El del borde lo tenéis que poner aquí y aquí. Aquí pongo esta. Aquí pongo todos los números. No hace falta, pero los voy a poner todos. ¿Vale? Y de aquí p'alante, el 2, el 3, el 4. ¿Vale? Y ahora voy calculando, pero cada uno con su función. Esta tabla con esta. Esta tabla con esta. Esta tabla con esta. Y esta tabla con esta. X menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 4, menos 5. Ahora esta, menos 2, menos 2 por 2, menos 4. Menos 2, 0, 1, 4. Y aquí, 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9, 16. Y la diferencia. Pero esta tiene un detalle que ya mismo te lo van a explicar. Yo te lo explico antes. Es por el cuadrado, un cuadrado, un cuadrado. ¿Es por qué? Yo te lo explico. Es el cuadrado. Es el cuadrado de la gente. O bien, yo te lo explico. A ver. Yo voy a poner el cuadrado. Es el cuadrado. Sí que lo explico. Yo voy a poner uno de las cuadras. Sí, yo voy a poner uno de las cuadras. Sí que lo le voy a poner un cuadrado. Menos 2, menos 3. Aquí, como no es tal igual, no pongo un punto, pongo un cuadro. Pues el cuadrado de YouTube. Míralo, búscalo a ver. Más o menos así, ¿vale? Luego, menos 2 menos 4 Aquí si lo pongo relleno Esto lo cuento mal, perdón 3, 1, 2 Esto es otra recta Y luego a partir de aquí, fíjate que este punto coincide 2, 4 de aquí coincide con el 2, 4 de aquí 3, 9 Y esto ya se va para arriba, fíjate que una parada ¿Vale? Bueno, ¿cuántas funciones? La parábola hay que cojarlo así Es como que coja 3 puntos y ya es urgente Pues te vamos a preguntar ¿Cuándo es continua? ¿Cuándo es continua en todos los puntos Menos en el menú 2? No es lo que te vamos a decir Que voy a sacar el 5 en 3